Nicaragua Diseña celebró su edición número 13 con el lema talento y creatividad que trasciende. Nicaragua Diseña es una plataforma que promueve la creatividad de nuestros jóvenes, que promueve también a nuestros diseñadores, porque el vestuario, la moda, todo eso es creatividad, es creación. Entonces, desde esa perspectiva, cada año, lógicamente, Nicaragua Diseña se sigue perfilando como una de las plataformas más importantes. Participaron más de 60 expositores en el área de expoferia y gastronomía, 40 diseñadores nacionales y 22 internacionales, y 124 modelos que desfilaron en las distintas pasarelas. Estamos felices, una acogida muy grande, la gente es maravillosa, estamos fascinados con la calidez de todos y felices de esta gran invitación. Siempre es un placer conocer lugares nuevos, estamos aquí gracias a la Embajada de Colombia, representando todo el talento de nuestro país. Bueno, ahorita estamos con nuestra colección Escarlata, vamos a presentar el cierre de Nicaragua, y en realidad somos diseñadores muy orgullosos de Colombia, muy orgullosos de nuestra ciudad, y estamos acá para mostrarles nuestro ADN. Acá tenemos talento de diferentes artistas que vienen de la costa Caribe, además de diseñadores y diseñadoras que están mostrando su producto en este evento tan especial y tan magno para nosotros, porque de esta manera podemos traer al pueblo de Nicaragua la belleza caribeña, plasmado en cuadros, plasmado en ropas, plasmado en bisuterías, y por supuesto, en la carisma que nosotros les ofrecemos. La tercera edición de Nicaragua Diseña, una plataforma que abre puertas para todo el talento nicaragüense, para el arte, para el diseño, para la cultura también de lo que es promover los diseñadores de moda, el arte, la moda. Somos realmente contentos de estar acá en esta edición, feliz, agradecida por igual ver crecer a tanta gente que ha pasado por esta plataforma, desde las modelos, los diseñadores, todo el equipo de producción. Nicaragua Diseña cada año puede dar lo mejor de sí y cada año se supera a sí mismo, cada año realmente nosotros hemos venido, al menos en los últimos cinco años, viendo como cada año ha sido mejor que el anterior y cada año, tanto como la plataforma, como los participantes, los protagonistas, damos lo mejor de nosotros para entregar algo mejor cada año. Luego de eso, llevamos esa idea hacia la tela en el diseño de moda, inclusive traspasamos, trascendimos la tela, trascendimos el diseño de moda y lo transportamos también al body paint, como pueden ver con los modelos que tenemos también detrás. Consideramos que ha sido muy bienvenido el concepto, ha sido muy gustado y para nosotros es un gusto ver este trabajo de hace meses y que las personas lo gusten. Crecemos nosotros comida vegetariana y vegana, esta variedad, esta se llama samosa, esto es muy tradicional en la India, el equivalente como para nosotros es el quesillo, esto lo venden en todos lados en la India, van rellenas de papa y garbanzo, ¿verdad? Se sirve con una salsita, hacemos chutney de tamarindo, chutney de tomate, que son salsa para acompañar, ¿verdad? Las otras son pacoras, las pacoras son verduras empanizadas de diferentes variedades, desde chilote, ayote, papa, malanga. El tercer año que venimos y siempre nos ha ido súper bien aquí la aceptación de Nicaragua Diseña con todas las personas, damos degustaciones bastante porque la comida india pues no es muy conocida aquí, entonces la manera que hemos dado a conocer es dando degustaciones, entonces hay una gran aceptación. El internet para la transmisión del evento fue provisto por ENATREL. Acá estamos en el centro de convenciones de Olvos Palmes en el evento Nicaragua Diseña, en esta ocasión nosotros le brindamos el servicio de internet a Canal 13 y también le brindamos el servicio de fibra oscura, fibra oscura es de, es una fibra, fibra pura es del centro de convenciones hasta el canal y también estamos brindando lo que son 200 megas de internet simétrico. Yo cuando inicié, quería iniciar que fuera de boca en boca, como en los tiempos de antes, pero me comenzaron a molestar y a jincar que debería de meterme en lo moderno y comenzamos a probar y en efecto, tuvo su efecto las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el TikTok. La sede del evento fue en el centro de convenciones Olvos Palmes en Managua, del 25 al 27 de octubre.